En el sur tan distante, un fotolibro de Giselle Fraun, publicado en el año 2021 por la editorial La Fábrica. Giselle nació en la capital alemana de principios del siglo XX, concretamente el 19 de diciembre de 1908, en el seno de una familia acomodada de origen judío. Académicamente, Giselle inició sus estudios en Sociología en la ciudad de Frankfurt, pero debido a las crecientes tensiones políticas en Alemania, tuvo que ir por primera vez a París, donde continuó y pudo terminar sus estudios en la Universidad de la Sorbonne. Los grandes problemas que rodeaban el entorno de Giselle provocaron en ella un gran interés por grupos que luchaban por la mejora y el arreglo del panorama social del momento. Y es aquí cuando ella recibe su primera cámara fotográfica, una leica que era nueva en el mercado y que marcaría el principio de una carrera de lucha, reivindicación y activismo a través de la fotografía. Destacaron sus fotorreportajes en manifestaciones, a las cuales acudía muy a menudo. En ellas lograba capturar la fuerza de la lucha social y de la multitud. Aún así, también triunfó en ámbitos más privados como eran los retratos, en los que conseguía capturar la esencia de la persona cuanto menos se lo esperaba. Su brandon para los retratos le permitió fotografiar a grandes personalidades del momento, como fueron Virginia Woolf o Jean Cocteau. En el año 1942, Giselle abandonaría la ciudad de París justo antes de ser invadida por los nazis. Esta consiguió llegar a Argentina y gracias a este viaje recorrió todo el continente sudamericano junto a su cámara de fotos y pudo escapar de la precariedad europea. Años después, cuando el panorama europeo estaba más calmado, en 1956 fue llamada para fotografiar Berlín en reconstrucción. El fotolibro consigue llevarnos junto a Giselle a su época exiliada en Latinoamérica, a través de una serie de 50 obras en las que mayoritariamente encontramos retratos de personajes conocidos del panorama artístico, intelectual y político iberoamericano. Las caras de Octavio Paz, Pablo Neruda, José Luis o Frida Kahlo están acompañadas de un ensayo de Juan Manuel Bonet y una entrevista entre Juan Álvarez y Giselle Friend. ¡Suscríbete al canal!